Corbin Burns y Joss Hader combinaron sus esfuerzos para concretar un ojino run contra los índices de Cleveland, dándole a los cerveceros de Milwaukee la segunda satisfacción de esta naturaleza en toda su historia. De eso estaremos hablando en los próximos minutos en nuestro canal Notas de Baseball. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Baseball. Ayer, 11 de septiembre de 2021, Corbin Burns y Joss Hader unieron esfuerzos para llevar a cabo un juego sin hit, sin carrera, contra los índices de Cleveland. Fue la segunda oportunidad en la historia de los cerveceros de Milwaukee que consiguen propinar un juego sin hit y sin carrera. El abridor Corbin Burns lanzó por espacio de ocho entradas, en los cuales, además de no permitir carreras e imparables, solo concedió un boleto y propinó catorce ponches a la toletería de los índios de Cleveland. Para el noveno episodio, el manager Craig Consell consideró que ya la labor de Corbin Burns había sido suficiente luego de haber realizado 115 picheos y le dio la bola a su cerrador, Joss Hader, quien pudo retirar el inning sin problema ponchando a dos contrarios. De esta forma, los índios de Cleveland recibieron 16 ponches por parte de los lanzadores de los cerveceros de Milwaukee. Como dijimos, este fue el segundo juego sin hit, sin carrera, que ha lanzado la tropa de los cerveceros de Milwaukee en toda su historia. El único antecedente que tenían en materia de Nohito Rung fue la realizada por el lanzador boricua Juan Nieves, quien el 15 de abril de 1987 no permitió ningún tipo de libertades a los orioles de Baltimore, llevándose la victoria con un marcador final de siete carreras por cero. La hazaña concretada por Burns y Jader significó un nuevo triunfo para la tropa de los cerveceros de Milwaukee tres carreras por cero y ahora lideran mucho más cómodo la división central de la Liga Nacional, con 13 juegos de ventaja sobre los rojos de Cincinnati. El Nohito Rung, completado por los lanzadores de los cerveceros de Milwaukee, estableció una marca histórica en lo referente al número de huevos sin hit sin carreras para una temporada, puesto que antes de la joya de picheo de los lanzadores de los lúpulosos, en 2021 se habían lanzado ocho Nohito Rung, empatando la marca que existía desde 1884. El Nohito Rung, fabricado por Kevin Burns y Joss Hayden, es el noveno realizado en la presente temporada, estableciendo una nueva marca en materia de número de huevos sin hit sin carreras en una campaña. Al propio tiempo, fue el huevo sin hit sin carreras número 16, que se realiza de forma conjunta en toda la historia de las grandes ligas, de los 314 huevos sin hit, que se han producido desde el 28 de julio de 1875, cuando Joy Borden pudo concretar esta hazaña sin hit sin carreras, pichando para los Philadelphia White Stocking, dejó sin anotaciones y sin imparables a los Chicago White Stocking de cuatro carreras por cero. Ese juego se considera el primer juego sin hit sin carreras oficial en la historia de las grandes ligas. El juego sin hit y sin carreras de Kevin Burns y Joss Hayden, se une entonces a la lista de los ocho Nohito Rung, que previamente se habían realizado en la presente campaña. La lista fue inaugurada por John Mostrow, quien el 9 de abril de 2021, maniató a los Raiders de Texas, pichando para los padres de Santiago. Ese juego quedó tres carreras por cero a favor de los religiosos. Y Musgrove pudo propinar 10 ponches a los vigilantes. Luego de la hazaña de Musgrove, el 14 de abril de esta presente temporada, fue el turno de Carlos Rodón, quien dejó sin hit y sin carreras a los indios de Cleveland, en un juego que terminó ocho carreras por cero. El zurdo de los medias blancas de Chicago ponchó a siete contrarios en su labor de nueve entradas. El 5 de mayo fue el turno de otro zurdo, en este caso John Merce de los Orioles de Baltimore, quien dejó sin hit y sin carreras a los marineros de Seattle. La pizarra final de ese desafío fue seis por cero a favor de los Oropéndolas. Y en el encuentro, John Merce pudo guillotinar a 12 contrarios para llevarse el triunfo sin permitir carreras en hit en su actuación histórica. Solo dos días después, el 7 de mayo, se produjo otro nojino run. Nuevamente los indios de Cleveland fueron los que recibieron esta afrenta por parte en este caso del pitcher Wade Miley de los Rojos de Cincinnati. En ese encuentro, que terminó tres carreras por cero, Miley pudo ponchar a ocho contrarios y solamente admitió un boleto. El 18 de mayo de la presente temporada fue el turno del lanzador de los Tigres de Detroit, Spencer Turbork, en conseguir la gloria. Se trató del juego en el cual enfrentaba a los marineros de Seattle, quienes cayeron derrotados frente al lanzador de los Tigres de Detroit, cinco carreras por cero. El lanzador de los felinos pudo recetar nueve ponches en su labor y admitió dos boletos. Luego fue el turno del lanzador de los Yankees de Nueva York, Cody Kluber, quien el 19 de mayo dejó sin hit y sin carrera a los Rangers de Texas. El score del encuentro quedó dos carreras por cero y los Yankees solamente pudieron conectar cuatro indiscutibles, mientras que los Rangers de Texas solamente pudieron envasarse a través de un boleto que admitió Cody Kluber, quien a su vez ponchó a nueve contrarios. El 24 de junio fue el turno de los miembros de los Cachorros de Chicago, quienes de manera conjunta pudieron dejar sin hit y sin carrera a los Dodgers de Los Ángeles. En el encuentro que quedó con marcador de cuatro carreras por cero, hasta cuatro lanzadoras de los Cachorros participaron para fabricar esta joya en el montículo. El abridor del encuentro fue Zach Davis, quien lanzó por espacio de seis entradas permitiendo cinco boletos y ponchando a cuatro contrarios. Luego fue relevado por Ryan Tepera, quien lanzó una entrada. En esa entrada de actuación admitió un boleto. El octavo inning fue propiedad de Andrew Chaffin, en la cual solamente permitió como libertades un pasaporte gratis. Y el noveno episodio le correspondió retirarlo al cerrador, en ese momento, del equipo de Los Cachorros, Craig Krimberg, quien retiró los tres Sauts por la vía del ponche y regaló un boleto. El 14 de agosto, la marca histórica de la mayor cantidad de juegos sin hit y sin carrera en una temporada se empató cuando el lanzador de los Arizona Damon Bucks, Tyler Gilbert, se cubrió de gloria en su primera apertura en las mayores. El novato de Los Cascabeles de Arizona pudo ponchar a seis contrarios y solamente regaló tres boletos en su actuación. El marcador de ese encuentro quedó siete a cero. Y curiosamente, el pitcher perdedor del encuentro por parte de los padres de San Diego fue Joe Woodrow, quien a su vez había sido el primer pitcher en lanzar juegos sin hit y sin carrera en la presente temporada. Y finalmente, en la noche de ayer, 11 de septiembre, Cottenberg y Josh Hayden fabrican el noveno juego sin hit y sin carrera de la temporada, estableciendo una marca histórica en las mayores. Desafortunadamente, los indios de Cleveland se convirtieron en el equipo que recibe más juegos sin hit y sin carrera en una temporada, al recibir tres de los nueve juegos sin hit y sin carrera que se han producido en la presente temporada. Al propio tiempo, Zach Plessard fue el abridor de los indios en cada uno de los tres encuentros en los cuales recibieron un novia. Realmente es una situación curiosa y desafortunada para el equipo de Cleveland y para Zach Plessard. Si les gustó el video, les agradezco que por favor le den un like. Al mismo tiempo, les recomiendo que se suscriban a nuestro canal Notas de Béisbol y que le den a la campanita para ser notificados de nuevos videos como el que acabamos de disfrutar. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Hasta una nueva oportunidad.